hola amigos es tanker of remasterizado en este genial vídeo vamos a ver a flash y brain haciendo equipo en fasters jugando contra light y min chul gente así que esto es súper épico no se lo vayan a perder y vamos a ver estos son dos dos partidas las vamos a ver separadas en un vídeo cada una porque no son no son best of three ok vamos a ir entonces y comenzamos por favor no te olvides dejar tu like compartir que esto está muy genial bueno vamos a verlo ahí listo comenzamos y vamos a identificar los jugadores porque éste son dos versus 22 on 2 tenemos aquí al lucifer morning lucifer morning este terreno de color azul es nada más y nada menos que light ok y light está haciendo equipo como les dije con min chul min chul es el que está jugando con protos y de color morado pero lo vamos a cambiar vamos a ver entonces light es el tabla de color rojo y tenemos a min chul que es el perotos de color rojo también y en este caso flash y brain brain está jugando aquí con su raza así que está jugando nivel dios o sea con con expertos y flash está jugando con su raza también encontraron así que vamos a tener a flash y a brain aquí en estas posiciones no y vemos que ya va a encontrar min chul va a encontrar a brain aquí en la posición donde se encuentra doble gateway para brain o viendo porque flash también sale con su racks aquí y tenemos aquí a nuestro amigo min chul no a triple gateway salen a hacer el scout ya saben en las posiciones siempre a las 12 a las 3 a las 6 y a a las 9 haciendo el scout los jugadores y tenemos aquí a nuestro amigo light también así que light y flash haciendo muy parecido al build ahora también vemos cómo se protege contra los celotes va a comenzar también a poner el forge ya saben que en este tipo en este tipo de partidas usas el forge cuando el experto es muy 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 al inicio para protegerse y como ven también en el mapa las posiciones aquí está reservada para el canon aquí también podría ser dependiendo del ataque que te toque y bueno vemos los azules los azules son flash y brain le van a comenzar ya a poner el banker y además el pylon ahí otro pylon también seguramente aquí para comenzar a hacer las molestias vemos aquí la base no hay no hay no hay force todavía así que simplemente es para bloquear esta zona por donde van a poder pasar los marines pero no los celotes me parece vamos a ver clave los celotes de minchul que van a venir a defender técnicamente es lo que debería pasar vamos a ver nuevamente aquí y forge seguro seguro a no saber netic score de parte de nuestro amigo brain que va a ir parece que va rápidamente hacia charro y acá también lo esperan no brain sale con los 4 celotes acá también lo espera minchul mientras que acá también comienza a bloquear deja a medio construir el depot miren doble depot para que no salga para nada acá lo persigue comienza el micro recibe el daño el celote vamos a ver porque acá estaba acá el primer celote de parte de brain que no me crea también como minchul que ha tenido todavía ha sobrevivido con sus celotes amenaza con lo que tiene ahí también y acá como han bloqueado como ha bloqueado nuestro amigo flash flash es el que está haciendo esto flash bloqueando ahí a nuestro amigo light salen los vultures pero miren eso que bien jugado y acaba continuar también construyendo ese tipo que bien juega flash hasta en fastest lo vemos ahí llegan también viene avanzando los celotes de parte de nuestro amigo brain y además llega ese vulture de flash no acuérdense flash es el de color azul que está aquí y está enviando también más unidades miren viene otro vulture y está taponeado aquí está taponeado le ha matado el obrero pero no pueden salir light lo han dejado sin poder salir así que entre flash y brain van a reventar a minchul que bien jugado acá está también comienza a reparar porque acá hay un banker no entonces lo único que le queda aquí a light es ir a las mejoras comienza a sacar también el port para teletransportar bueno para transportar y ahora va con todo y vamos a ver si se puede colar por aquí apenas rompa esto se va a meter aquí también comienza a hacer las molestias con los vultures aguantando los celotes de minchul mientras que acá llega también todo el contingente de brain se pega el dragón también para hacer las molestias puede pasar por aquí así que va a comenzar a avanzar vemos que está ha sacado mucho más gateway va a comenzar a avanzar podría hasta mover a los bul a los marines avanza este dragón también puede acá sigue molestando acá está tiene que quedarse todavía así que saca un canon por aquí también cita de la fadum vamos a ver si lo ve lo ve hasta la mejora que ya me imagino que está y acá se han metido pues con todo y acá está la protección sale ya el drop de parte de nuestro amigo light así que nada está dicho nada está terminantemente finalizado aquí está el dragón también metiéndose por esta zona y lo sabe así que va a ir por aquí viene el drop de parte de light que se acerca se acerca hacia la base de la cinco en punto a proteger a minchul que es lo que lleva tanques si vamos a ver también podría bajarlo tiene que tener cuidado los tanques que podría bajar aquí también los tanques puede hacer el land load ahí avanza avanza con todo lo que tiene brain y un montón de unidades el puerto de color blanco que es justamente brain god youtube y por acá se cuela pero lo está viendo el último bien eso tiene 29 obreros bajan los tanques pero bueno se ha demorado un poquito y no va a poder hacer el daño que buscaba 27 se lanza el ataque también en esta zona por aquí también se meten a atacar los raids llegan y comienzan a hacer daño los raids de flash mientras que los tanques también bajan por aquí tenemos aquí también el ataque de los raids hacia los obreros de de nuestro amigo light no comienza a caer también así que flash haciendo bastante daño a ésta se logra ir también aquí se debe escapar baja ya sin mejor vamos a ver dos dragones que se bajan este drop muy bien pero sale el dt también a comenzar a molestar el dt de minchul mientras que light sigue pagando acá muy caro esto y los dictys también que podrían quedar contra las minas acá bien jugado vemos que se acerca también está acá el último dt pero vienen más rights hacia la base de light que lo está pasando bastante mal el tanque no sirve contra los raids vemos aquí miren aquí los raids sigue perdiendo ver los 22 obreros está 10 por debajo que los demás aquí también nuestro amigo brain parando el ataque de minchul que no puede hacer nada lucifer morning que es light pone los tanques en esta parte y sigue sufriendo light el ataque de los raids que ahora son más así que flash sigue enviando rights de su base a flash nadie lo ha tocado que genial y miren todo esto lo ha comenzado el genio de flash acá complicando salen los tanques también siguen cayendo los obreros terrible no puede avanzar todavía por aquí tampoco y bueno le ha hecho mucho daño 7 a 7 minutos de partida acá lo va a reventar vamos a ver cómo está la la población 6 obreros tiene light lo acaban de dejar prácticamente muerto y ahora también lo esperan aquí con los tanques salen los bultures tiene que avanzar con los tanques no puede hacerlo nuevamente aquí también el pylon para protegerse minchul y light están acorralados de alguna forma miren la cantidad de rights aquí le van a reventar el command center están que le dan a patadas al aire y bueno realmente jugando bastante bien flash en flash tremendo jugador pero en todo en fase en el ladder en todo cuando perfecto y acá está le dice aquí protege estas unidades y sale sale con todo entonces fin chul sale también las van a salir los dos van a romper todas las está bien 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 se defiende y va a salir con todo y aquí el command center va a caer tío cae el command center está muertísimo a ver no tiene no tiene me parece que no tiene ni siquiera el mineral para reponerlo o si no no hay nada sale con todo van con todo contra flash que no tiene ni protección acá hay dos tanques nada más 45 dragones se meten con todo vamos a ver porque acá en los bultures ahí se pasaron un poquito se descuidaron un poco se meten con toda la base de flash vamos aquí también que flash baja y comienza a hacer el daño no este slide light comienza a hacer el daño contra la base de brain y aquí toda la todos los rights de flash vuelven los tanques que se protegen comienzan a caer los dragones de minchul y nuevamente acá lo va a perder se salva de a poquitos aquí nuevamente ha podido salvar bien la base light se quedó con dos sobre ellos está muerto light light está muerto ya y aquí la superioridad de unidades va a ser de parte de nuestro amigo nuestro amigo flash y y de y de nuestro amigo brain que estia tío como protege también acá los rights acabando con todas las unidades que tiene nuestro amigo minchul lo ha dejado prácticamente sin nada los dos únicos opereros que tiene light ya no hay nada que hacer se escapa por acá sabe que en esa posición nadie lo va a buscar pero vemos ahí el scan que terrible tiene que alzar nada no tienen no tiene mineral pues está hecho acá viene el drop también pero no que este ativo todo flash lo tiene controlado en guau qué hacer ahí está muerto light tiene que parar aquí solo minchul pero lo tiene pero complicadísimo y miren la cantidad de rights flash ya ha dejado de producir rights ahora está sacando muchísimo factor y protegiendo aquí también en este lado no hay nada que hacer bien bien el drop viene el drop no soy storm pero no hay nada miren eso se lo lleva rapidísimo brain y bueno está jugando contra dos dioses no flash y brain que se puede hacer contra dos dioses no se puede hacer nada dioses de starcraft uno de mapas normales mapas ladders y otro de mapas faster no como es brain así que ahí está es más sonido dice brain god youtube o sea el dios brain en youtube obviamente dios de starcraft no bueno y tenemos el gg que parte de minchul y light que se nos van se nos van entonces gente guau 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 qué bestia flash que qué sorprendentes el jugador es tremendísimo de da igual si jugara fast y cycling jugar hasta seguramente juega bien y ms Enough tremendo jugador bueno nada ya sabes dejar tu like si es que te gustó esa partida y bueno vamos entonces vamos por ahí, acá perfecto eso es muchas gracias gente y vamos los dejo con estos videos recomendados y nos vemos en el próximo video, chao chao